Hola de Cristo, una vez más les damos la bienvenida a nuestro estudio de matrimonios y el título de esos estudios, el matrimonio se disfruta, no se padece, pero hoy vamos a tratar el tema de las mentiras y como subtítulo, las trampas de las mentiras y sus consecuencias, ¿verdad hermana? Amén, amén. ¿Pueden leernos el texto bíblico? Claro que sí, se encuentra, primeramente quiero saludar a todos nuestros amigos oyentes, contentos de que volvamos a conectar con ustedes y vamos a entrar a la escritura donde dice Salmo 34 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Gloria a Dios, como miran ustedes una vez más nos acompaña a Ale y Germán que son nuestros amigos y que ellos, Dios ha hecho un grande milagro en sus vidas, en sus matrimonios y aquí están para compartir con nosotros las grandezas de Dios. Fíjense hermano que quien adopta las mentiras como un hábito de conducta se acostumbra a ellas, es un hábito de conducta luego se acostumbra a ellas, con mayor frecuencia puede convertir esa actitud en una enfermedad fisiológica, conocida como la mitomanía. Wow pastor. La mitomanía, hay un significado para ello, bueno vamos a leer, la palabra mitomanía significa tendencia o inclinación patológica a fabular o transformar la realidad, transforma la realidad al explicar o narrar un hecho, o sea que transformar la realidad la convierte en una mentira en una mentira. Eso es la mitomanía, viene de una palabra griega, mito, historia y manía y manía una tendencia, es una manía a decir las mentiras. Hasta el nombre estaba un poco fuerte. Bueno, las tienen un efecto grande. Sí pastor, fíjese que las mentiras, este, cuando se hace esa manía que usted ha estado ahorita explicando, la persona pierde la confianza en su cónyuge, porque se hace una manía de decir mentiras, luego pierde la confianza en la persona. Por ejemplo pastor, voy a dar este testimonio que es un testimonio vivo, ¿verdad? Pero le voy a cambiar los nombres y este nombre no es con ustedes, pero es un testimonio y también ustedes pues se van a identificar, ¿verdad? Pero le cambié el nombre de esta parejita y le puse al muchacho Anastasio y a ella Marlin. Entonces, lo que pasó pastor con esta parejita fue que ella fue a la tienda, ¿verdad? Donde usted puede comprar cualquier tipo de productos y de lo tecnológico también, de tecnología, como teléfonos, computadoras y todo esto. Cuando ella llega a la tienda, miró a su esposo que estaba comprando un teléfono, ¿verdad? Miró a Anastasio y ella le llama por teléfono al entrar a la tienda y él le dice, le pregunta a ella, ¿dónde estás? Y le dice, estoy en el trabajo. ¿Y a qué horas vas a salir? Oh, voy a salir un poquito tarde del trabajo. Entonces, eso pastor ocasionó un conflicto, ¿verdad? Porque ella lo estaba mirando ahí en la tienda, pero él le mintió a ella. Entonces, eso pasa que venga una inseguridad en el matrimonio y en su pareja. Luego produce enojo y angustia. ¿Por qué? Porque cuando ya llegan y se confrontan, ella le dice, tú me mentiste, tú me dijiste que estabas en el trabajo y yo te miré en la tienda comprando un teléfono. Luego ya cuando lo confronta, ahí, ¿qué hay? Hay dolor y frustración. ¿Por qué? Porque se siente traicionada, se siente que algo le está escondiendo, siente como algo no anda bien, ¿verdad? Luego en eso vienen los celos y los reclamos. ¿Y por qué somos celos y los reclamos? Por la desconfianza. Es que todo eso exactamente se torna en una desconfianza siempre. Ya no hay confianza, se pierde la confianza. Por la mentira, se pierde la confianza por la mentira. Fíjense, no sé ustedes, usted es mamá y usted es mamá. ¿Por qué los hijos, los niños siempre dicen, ¿y cómo supiste mamá? Y como que tienen algo especial o ya nos conocen tan bien que cuando decimos una mentira, ustedes ya saben cuando estamos mentiendo. Recuerdo una ocasión que nosotros, hermanos, cuando las niñas estaban creciendo, las destruimos bien, las formamos bien y reprendimos mucho la mentira. Porque una verdad, por muy amarga que sea, es mejor que una mentira, una verdad. Y recuerdo que una de mis hijas llegó a una primita de ellas, de ellas, y ella se amistó mucho con esa primita y me la empezó a cambiar. Y yo notaba, y a mí me molestaba eso porque a mí me gusta siempre disciplinar a mis hijos y que me obedezcan. Sí me gusta eso, era estricto en ello. Pero esta hija mía comenzó a cambiar. Y recuerdo que una vez usted la enfrentó aquí, hermana, ¿recuerda? Y le dijo, ¿dónde estabas? Ella dijo, hoy íbamos a ir a un lugar, pero siempre no fuimos. Y usted le dijo, ¿por qué me estás mintiendo? Y, pero usted, ¿cómo supo, hermana? Eso siempre yo pienso, y me recuerdo, ¿cómo supo que le estaba mintiendo? ¿Tiene usted un detective? Bueno, como usted dice, ¿verdad, pastor? La mujer ha sido capacitada para abarcar un poquito más y al mismo tiempo para discernir, discernimiento, ¿verdad? Y en ciertos gestos, ciertos movimientos, delatan a la persona cuando está mintiendo. Este, si la niña o la pareja parparea muy rápido, está mintiendo. Si su mirada está directa, firme, sin parparear, también está mintiendo. Son pequeños detalles que nos ayudan a mirar cuando está mintiendo la persona. Y ciertos movimientos también de sus manos hace que está mintiendo. El tartamudear también está mintiendo. Son varios, varias cosas que hace, pero para cubrir una mentira, pastor, como usted estaba diciendo, se necesitan diez. Sí. Para cubrir una mentira necesidad, diez mentiras. So, por eso quisimos traer otra vez hacia ustedes la parejita, ¿verdad? Porque, ah, primeramente conviene que las cosas que el alto Dios ha hecho, las declaramos. ¿Para qué? Para ayuda de los que están padeciendo, de los que están sufriendo, porque el matrimonio se disfruta, no se padece. Entonces, por eso quisimos volverlos a invitar, porque fue una de las cosas que afectó mucho en su matrimonio, ¿verdad, hermana Alejandra? Voy a dirigirme primero con la hermana Alejandra y luego con el hermano, pero yo me acuerdo, hermana, que fue algo, es como una bomba de tiempo en su mano, ¿verdad, hermana Alejandra? La mentira. Nos puede comentar algo referente a la mentira. Muy buenas noches a todos, Paz de Cristo. Este, la verdad, sí, con nosotros fue una de las cosas que más nos afectó y él era, se creía experto en mentirme, que yo lo volví en cuanto llegaba. Y me decía, para empezar, tienes un olfato que a ti te deberían de agarrados detectivos y policías. Yo luego, luego, andabas haciendo esto, lo olía. No. Y yo ya le sabía la mirada. Y sí, es cierto. Si volteaba para arriba, decía, ya me está mintiendo. O si se me quedaba, me decía, ¿me ves? ¿Me ves? Me estás mintiendo. Y no, o si me esquivaba, era bien obvio, yo ya lo conocía. Yo hasta le hablaba por teléfono. Hubo una ocasión que dije, bueno, a ver si es cierto que está trabajando. Yo venía, venía del colegio y llegué a su trabajo. Me estacioné y no vi su carro. Y dije, ¿dónde estará? Le hablo. ¿Dónde estás? ¿En el trabajo? Oye, ya te tocaba entrar. Sí, pero ya, ya, me estoy cambiando. Veo que su carro viene apenas. Dije, ¿a dónde te fuiste? Y ya parece que mamá me había dicho, él ya tenía media hora de haber salido. Al trabajo hacía como 10 minutos. Ok. Llega, se estaciona y me bajo yo sin que él supiera y me le pongo enfrente. Y se puso blanco. Y ya no me supo qué decir. Me dice, estaba, este, no, es que llegué a la licor. ¿A qué llegaste a la licor antes de trabajar? Era obvio. Llegó a tomar, se puso ahí a tomar y luego ya se venía al trabajo. Muchas de esas me hizo tomar ahí o estas últimas que era, voy a trabajar. Llegaba el cheque, oye, te faltan hasta dos días de trabajo. Era obvio eso, dos días de trabajo. ¿En serio? No me lo pagaron. Les voy a reclamar. Pero en quien seguro se une, les anota a los mujeres. O me decía, estás mal. No, porque luego tratan a uno de ponerlo como, no estoy poniendo, yo estoy mal. Y no, era de que él no me decía la verdad. Y le decía, ok, ¿qué tal que si tú llamas delante de mí? Llama a ver si es cierto que no te, que no fuiste, que fuiste a trabajar y no te lo están pagando. Sí, a veces hasta ese grado llegaba. De él llamar y estar en espera. O como dicen que no me encuentran. Es que no lo encontraban porque no había ido a trabajar. Hasta él solo sabe hasta apenas que me está diciendo, sí, me iba y pues hacía mis cosas. Mucho él se, me dice lo único, justificaba en decirme, mira mujer, yo seré mentirosa hasta donde quieras, pero nunca te engañaba. Ah, le digo, los mismos dicen que engañan. Yo te engaño, pero no hago esto malo. O no tomo, o no tengo un vicio. Le digo, es chiste siempre justificar lo mal que estás haciendo. No te compares con alguien más. Tú tienes que tratar de tú. De tú se me pone a echar mis mentiras. Pero, y es difícil. Es difícil porque ahorita que él me dice la verdad, y si o no, ahora que empezó a trabajar, si hemos, no discutí, pero ya lo sabemos controlar el problema. Y no hemos llegado a una discusión fuerte, simplemente sí me desearía a veces. Y me dice, ¿qué tienes cuando llega? Le digo, es que ya ahorita estoy como a risca, llega 15 minutos tarde y ya me siento, me duele el pecho. Digo, ¿qué estás haciendo? Y sí se justifica. Llegué y me dice, mira, sí estaba trabajando. O yo he ido por él al trabajo. Me dice, ven por mí. Pero ya después de tantos años y todo lo que pasó, sí, todavía, él puede llegar tarde, él, y son minutos. Y yo ya estoy desesperada. Yo ya estoy impaciente. ¿Dónde estará? Mi mente ya hace, me va a venir a echar mentiras. Va a entrar por esa puerta mal. Va a empezar todo de nuevo. Dios mío, me dice, cálmate. Le digo, es que tienes que entenderme. Después de tanto mentira y tanto abuso, ya, yo toda, es muy poco tiempo para yo decir, ya me estás diciendo la verdad. Sí. Sí, fíjese, pastor. Este, no es que el hermano ha recibido su sanidad de la noche a la mañana. La persona ha sido un proceso, porque esa enfermedad, el decir mentiras es una enfermedad que enfrenta a la persona, ¿verdad? Y ahorita, que vamos a entrar y lo llevamos a con Germán también, ¿verdad? Pero ahorita el pastor nos va a dar un comienzo. ¿Por qué miente la persona, pastor? A la persona miente, déjenme decirlo, porque tiene un yo del cual se avergüenza. Ese yo tiene que ver con complejos de inferioridad. Hay un complejo de inferioridad, se siente menos. Cuando la persona se avergüenza de quién es, va a recurrir a la mentira. Ese es un factor. Ahora, la mentira, como dice San Juan 8, 4, 4, es diabólica, porque es el Satanás o el diablo, es el padre de la mentira. Así dice la palabra de Dios. Entonces, ese es el motivo, uno de los motivos personales, es un complejo de inferioridad. Eso tenemos que superarlo. Sí, y por eso quería que explicar aquí, para poderle hacer la pregunta al hermano Germán, ¿verdad? Porque en el transcurso de todo lo que pasamos, ¿verdad?, de la pandemia, yo me di cuenta que afectó bastante su matrimonio al grado que los problemas fueron avanzando, ¿verdad?, hermano Germán. Y allí fue cuando todo como que explotó, ¿verdad? Y fue donde se hizo más fuerte el mentir, ¿verdad?, hermano Germán. Entonces, cuando usted decía una mentira, ¿cómo se sentía por dentro, hermano Germán? Bueno, pero, empezando a Paz de Cristo, por lo que usted escucha y todo, o sea, bueno, está presente. Sí, ¿cómo fue la pregunta? Sí, ¿cómo se sentía usted interiormente cuando usted decía una mentira? Normal, prácticamente me sentía, la situación conmigo es que desde, se puede decir, hablando entre pareja con Alejandra, casi desde que estamos juntos, yo le he hecho mentiras. Anteriormente de eso, para mí echar mentiras ha sido algo normal, desde el niño, desde la escuela, desde el caso de todo. O sea, no lo consideraba prácticamente grave, como tú dices, no, una mentirita o algo, pero esa mentirita se va, como como dice, se va haciendo, como estaba diciendo el pastor en primer momento, la mitología, mito, no sé qué, mitomanía, mitomanía, mitología, mitología. Sí, hermano, realmente para mí, puedo decirlo con sinceridad ahora y libremente, que era una adicción para mí la mentira, porque muchas veces le eché mentiras a Ale, sin necesidad de hacerlo. Y ahora, ya viendo la diferencia ahora, digo, prácticamente por qué le dije esa mentira sin decir, simplemente con decir la verdad, era todo, pero era una necesidad de mentir. ¿Por qué? En mi caso, pues puede decir, cuando, ok, hablando del tema de lo que, si bien me acuerdo de esa parte cuando me estaba esperando en el trabajo, yo estaba, me, llegó un momento, un tiempo, que mi adicción se hizo raspar muchos tickets de lotería, de, 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 de scratch. Y eso se hace también en un tiempo, en un tiempo, uh, gastaba el ticket, y era para mí irme una hora o media hora antes, sacribir de la casa, pasar a la licor, comprarme unas cervezas, estar, tomarme el rato adaptado, una boca o algo más de ser grande, y la pagar hasta los tickets de una vez. En esa media hora ya me sentía bien con hacerlo, pero, y casi, para mí venía siendo como normal, una situación normal. Cuando ella me descubrió de eso, me molesté, porque dije, pues sí, bueno, y siempre lo que yo hacía era, yo no sé si todo, pero, siempre cambia la, no tanto la versión de lo que está haciendo, sino que se hace el ofendido. Yo me hacía lo ofendido. Para mí, en mi caso, yo siempre me hacía lo ofendido, como que, bueno, ¿qué? Yo estaba mintiendo, pero era poco lo que yo estaba haciendo, a compasión. Oh, pero ¿de dónde vienes tú? ¿Por qué? O sea, si no estaba, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Porque yo no aceptaba que estaba haciendo algo malo. Para mí, yo en mi mente decía, como no la estoy engañando, con otra mujer no es malo. Eso es lo que me hacía la mentira, hacerme creer, y, al grado de que, le puedo decir ahora también, que la mentira se viene siendo tan adictiva a uno, que se hace como, hasta uno mismo no se la tiene. Yo mismo me creía mis propias mentiras, y las hacía reales. Hay veces que, que la mentira que yo había dicho a ella, en mi mente ya era cierta. Y yo decía, pero, ¿qué si así pasó? Las veces que le llamaba... Se hizo profesionales. Las veces que le llamaba a las personas cuando decía, ok, llama. Sí, yo llamaba con tanta seguridad. Y hasta se quedaba, oye, pero tú no me viste ese día. Sí llegué. No me vieron, pero yo llegué. O sea, como había tantas... O sea, yo mismo ya me había creído la mentira, y lo que estaba siempre tratando de voltear la situación a algo. Entonces, dando ahora, sabiendo, no era necesario tanta mentira. Pero como, ya era, como lo repito, una adicción para mí, decirla así, y fácil. A veces, llegaba a la casa, y ya sabía que me iba a echar de ver que me había tomado. Ya sabía que me iba... Porque, sí, como dijiste, hermano, es decir, que tiene un instinto, no sé qué, que tiene un GPS, entre ensata a uno en el cuerpo, qué, o 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 qué. Porque adivinaba, ¿verdad? Porque adivinaba, pero la situación era de que sí, no me llegaba. A veces yo decía, no, pues no me va a sentir que tome. Uy, ya me tomé la cerveza que es de temprano, no me la va a sentir. Me la apuntaba. Lo sabía de alguna manera. Ahorita, este, estamos aquí viéndonos y todo eso, pero en sí, la mentira trae mucho estrés en el matrimonio. Sí, pasa. Por eso, lo que estaba diciendo, Ale, que si él está a 10, 15 minutos, le comienza a doler el pecho, porque esa es ansiedad. Y es que vienen enfermedades patológicas. Nosotros estamos compuestos de energía y de químicos en nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona con químicos y energía. Entonces vienen desbalances por el estrés. Y todo esto, el químico cuando no está bien balanceado, nos ocasiona estrés. Y eso es lo que pasa, el estrés. La mentira trae mucho estrés, porque la persona que tienes a tu lado es con la que debería de confiar más, que debería de decirte más la verdad, porque la verdad trae progreso al matrimonio. Funciona bien el matrimonio, pero cuando hay una mentira, pues no se avanza. Entonces trae estrés. Yo, por lo que puedo mirar aquí, hermano, que quizás usted era un mentiroso compulsivo, porque dice que desde pequeño, ¿verdad, hermano? Desde que estaba chico. Entonces, pues a lo mejor todos de pequeños echamos mentiras, porque siempre anda mintiendo uno a la mamá o más a la mamá. Pero ya conforme va creciendo, va madurando, entonces también va madurando en esa área de saber que la mentira no es buena. Pero el que es un mentiroso compulsivo es aquel que miente una y otra vez con engaños y de forma constante. Detrás de esas mentiras compulsivas, otra vez volvemos a lo mismo. Un problema de baja autoestima. ¿Usted no tenía un problema de baja autoestima, hermano? En realidad, este, yo pienso que no me sentía y no me he sentido como baja autoestima. Bajo estima. Porque, o a lo mejor, la situación es de que, siempre he dado a mi infancia, de cómo fue que empecé yo con la, con los vicios, y, 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 y estar a la defensiva todo el tiempo, si alguien me quería hacer algo. Porque, ah, de ahí vino, es, nunca me gustó de que alguien como que me, me quisiera ver de menos. Si alguien me gritaba, yo no me iba a dejar en ningún momento, porque me, me sentía, quizás eso era, no sé si es algo, se puede decir que bajo estima la respuesta. Pero yo no, no me, no, nunca dejaba que alguien me gritara, porque no me sentía, porque siempre he sido de estatura baja. Y, no por ser de estatura baja, decía, no me van a, nadie me va a, 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 a hacer bullying. Sinceramente, en la escuela no sufrí de bullying, de hacer, de que me iban a mandar molestando y todo, porque, como estaba todo el tiempo a la defensiva, y yo pienso que, en parte, de la de echar mentiras, es parte de mi, de mi autodefensa, que tengo. A la misma vez, como siempre andaba, andaba en la calle, en San Salvador, es una ciudad muy peligrosa, todo el tiempo. Es, es más, para, para, para sobrevivir, hay que saber cómo defenderse, y a la misma vez ser astuto también. Porque, no solamente, por andar un arma o un cuchillo, no, a veces hasta más rápido lo van a matar. Estaba en mí, el ser, saber hablar, de la manera defensiva. Una vez, este, puedo contar un caso, a, a, de esto se puede ver, como, como, y, 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 ya estaba a la, precisamente, defensa. Cierta vez, este, un ladrón, llegó, y, me, me, me eche el brazo, y el cuchillo me lo puso aquí. Y me dice, ¿qué van a morro? Dame todo el dinero que trae el yao, si no, ahorita te vas a, te voy a matar. Y como ya, o sea, no me, ni miedo, ni nada, ni daño, ¿sabes qué? Espérate, yo mismo no lo voy a sacar, porque allá, allá adelante, te van a ver los, 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 los chocales, te van a ver los policías, y te van a fregar. Y aparte de traer los negros, le dije así, va, entonces, Simón, se trae, saca, saca, no, le dije, Simón, le dije, espera, espera, pero le saqué la bolsa, para le dije, trae la bolsa, y mira, no traigo nada, es más, le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no me hacen el paro y me voy a saltar junto contigo? Porque no traigo ni para el pasaje, no traigo ni para el pasaje, ni nada, y, 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 si yo también, al igual que yo, sin nada de dinero, mejor, te reparo y vamos a saltar junto. No era cierto, yo no quería saltar a nadie, pero era mi manera de cómo rápido bloqueaba la situación. O sea, siempre estaba, si alguien me decía algo, estaba la decisión que contestarle, incluso si no era verdad. A eso. Yo creo que, muchas de las veces, hermana, no te pregunté esto, porque, no sé si le pasó a usted, hermana, o a usted también, hermana Ale, yo sí tenía una baja estima, siempre, en mi inconsciente me sentía de baja estima. Y yo, yo creo, no creo, yo estoy seguro, que, que el porcentaje de, en la sociedad, las personas, viven con esa baja estima. Por eso les pregunto que si usted, hermana dice que no, pero ustedes, pero cuando vine a Cristo, Él me quitó esa estima y me dio una identidad como hijo de Cristo. Y ahora yo vivo seguro de mí mismo, porque Dios quitó esa baja autoestima de mi persona. Ahora me siento seguro, y más cuando, oh, la palabra de Dios, me siento más seguro, porque hay una conexión con Cristo. Es que, mire, pastor, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces, si la lengua habla bien, y habla para bendición, y habla, y acuérdese que cuando Dios, usted lo hizo nuevo, su habla fue diferente. Fue diferente. Ya no hubo mentira, ya no hubo engaño, ya no hubo, y ha tratado de caminar correctamente en Dios. No le digo que perfecto, porque nadie somos perfectos, ¿verdad? El único perfecto es Cristo, pero la palabra nos enseña a corregir, nos corrige, nos hace nuevas personas. Y quería hablar poquito de la autoestima, pastor, porque la autoestima comienza desde la niñez. Como el niño mira el amor, mira que papi y mami se aman, se dan amor, ellos les hacen una autoestima alta. Les da seguridad. Les da una seguridad. Pero si miran que papi y mami se pelean y hay conflicto, hay enojo, hay ira, hay contiendas, hay mentiras, eso ocasiona una baja autoestima al niño y a la niña. No sale en la niñez, pero sale en la adolescencia. Ya cuando el niño anda buscando su identidad, él anda buscando qué soy yo, a qué vine a este mundo. Y él anda en busca de esa identidad, pero qué miró en casita, en casita miró maltrato, miró abuso, miró muchas cosas que el niño no debería de haber mirado. Entonces, por eso ese niño se va a refugiar en la mentira, de una manera que él mismo se cree la mentira. Entonces, para cubrir una mentira, pastor, usted necesita diez para poder cubrir una mentira. Y así se va haciendo, es como una... Es un ciclo vicioso, ¿verdad? Sí, sí. Que no puede salir de él. Sí, claro, claro. Pero todo comienza en la niñez. Entonces, es muy bonito y importante lo que usted dijo, ¿verdad? Para poder... Bueno, pero si no les pasó lo mismo que a mí, yo pienso que todos estamos con baja autoestima antes de venir a Cristo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, eso es muy verdad, eso es verdad. Porque es muy común, pastor, que de niño no mira todo eso que quisiera mirar uno. Pero ahora en Dios, nuestros hijos no vivieron lo que nosotros vivimos. Ellos no miraron lo que yo mire. Entonces, la autoestima sí estaba baja, como usted dice. A mí la autoestima me la acomodó nuestro Señor Jesucristo. Me dio una seguridad de que yo sé quién soy. Yo soy una hija de Dios. Yo soy una hija lavada con su sangre y por lo tanto me hace especial a mí, ¿verdad, pastor? Me hace especial y es lo que siempre desea un hombre en una mujer, mirarlo. Mirar una seguridad en sí misma. No mirar una persona que, ¡ay, pobrecita de mí! ¿Sí me entiende, pastor? Igualmente, las mujeres quieren mirar a un hombre seguro. Aquel líder, aquel cabeza de hogar, aquel líder espiritual, aquel proveedor, aquel hombre seguro también, ¿no? Sí, porque nos sentimos protegidas, pastor. Nos sentimos amadas y protegidas. Por eso es muy importante mirar ese hombre con esa seguridad de quien él es, que él es el sacerdote, ¿verdad? Y nos sentimos seguras al mirarlo de esa manera. Y viceversa también, que la palabra de Dios nos da una seguridad de nosotras mismas. Yo me siento muy bien en Cristo. En Cristo. E inútil. El momento que nos comenzamos a alejar de Cristo, nos perdemos, ¿no? Fue lo que le pasó a Pedro. Él estaba seguro mientras que iba caminando hacia Cristo, pero cuando miró las olas y todo alrededor, comenzó a obvirse. Bien. Entonces, es una realidad. ¿Nos puede hablar usted del mentiroso psicópata, Amanda? Sí, este mentiroso, ¿verdad? Es un mentiroso psicópata. Y dice, un mentiroso psicópata es aquel que suele mentir solo con engaños que encierran buenas intenciones, supuestamente, ¿verdad? Esto se conoce como las mentiras piadosas, la mentira blanca. Este, no, yo mentí por bien, para hacer bien. No es para dañar, no es para lastimar. Pero, sin embargo, pasto, la mentira, pues, es mentira. Y la misma persona se está engañando, ¿verdad? Al decir que es una mentira piadosa. Y, si se fija que uno de los mandamientos que miramos es muy conocido, y también Mateo no lo vuelve a descargar nuestro Señor Jesucristo, donde dice, no dirás falso testimonio, no hables mentira. Cualquier cosa que quieres decir con mentira es falsedad. Bueno, él también dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, porque no entrarán en el cielo. También está en la lista de los que no matan. ¿Y el que ahorra sus palabras? El que ahorra sus palabras. Tiene sabiduría. Porque si ahorras tus palabras para no mentir, tienes sabiduría. Y es mejor ahorrar tus palabras que estar mintiendo constantemente, pastor. No le hace que sea una mentira piadosa. Por ejemplo, pastor, si la mujer, ¿verdad?, le pregunta una cosa y él dice, como no quiero que se enoje conmigo, le voy a decir esta mentirita. Pero, como decimos, o sea, la verdad, tarde que el perro sale a la luz. Eso pasaba que le decía yo, es que no te dije porque te ibas a enojar. Ella era una mentirita piadosa. Es que, ya, me dice, pero si sabías que me iba a enojar, pues siempre me iba a dar cuenta. ¿Cómo fue que me decían? Siempre me iba a dar cuenta. Lo dice siempre. Porque, por ese tiempo, cuando mentía, le preguntaba, le preguntaba, y le preguntaba, y le preguntaba. Le decía, ya me sentaste. Oye, te voy a decir la verdad. Le decía, ¿ves todo lo que nos sabramos? Peleamos. Dime la verdad. Esto, al principio. A lo mejor me molesto, ya. Le digo, y me dice, ¿y cómo? Mira, nosotros no nos peleamos. Le digo, ¿sabes cómo no pelearíamos? Si hicieras lo correcto. No hubiera necesidad de mentir. Ah, eso era desde el principio. Ok, cuando estás haciendo algo, ok, ¿qué va a pasar? Si yo me siento aquí, le voy a tener que echar una mentira. Voy a ir al tarde de la casa. ¿Para qué? ¿Dónde voy a ir a la casa? Y se quedará caerlo diciendo. Mmm, no. Por eso es muy importante hacerle sentir a su conyugue, a su compañero, ¿verdad, pastor? Que le haga sentir como ella se da cuenta de que le está mintiendo. Que se lo diga, díselo. No tengas temor, no tengas miedo de que, oh, pero es que se enoja conmigo o me hace esto, otro no. Es muy importante hacerle sentir, siento que me estás mintiendo en esta área. Siento que no estás diciéndome la verdad. ¿Verdad? No tiene que llegar al grado de la pelea, sino de la comunicación. ¿Verdad, pastor? Comunicar. Siento que me estás mintiendo. Explícale cómo te sientes cuando él te dice una mentira. ¿Verdad? Cuando él está mintiendo. Este, porque es muy importante, pastor, el que él sepa que no le gustan las mentiras. A nadie nos gustan las mentiras. ¿A usted le gusta que le mientan, pastor? No. Como dijo al principio, ¿verdad? Usted le dijo a su hija, no me gusta que le mientan. Ajá. ¿Verdad? Y a nadie nos gustan las mentiras. Porque las mentiras destruyen los matrimonios. Destruyen a la persona. Se pierde la confianza. Se pierde la confianza. Y por eso quisimos tomar este tema que es tan importante en el matrimonio. Es un detonador tremenda la mentira. Es una bomba. Es una bomba. Y tenemos que tener cuidado con las mentiras. ¿O qué, pastor? Bueno, también tenemos al mentiroso patológico. Es aquel que miente constantemente sin ningún motivo. Ni siquiera sabe por qué está mintiendo. Simplemente es capaz de, no es capaz de decir la verdad. Sencillamente. Ejemplo, si le dices a tu esposa que vas a llegar tarde del trabajo, he venido a una reunión de negocios, pero no le dices, oh, pero van a hacer una carne, y van a ver cerveza, y música, y todo. Nomás le dijiste que iba a hacer una reunión de trabajo. Entonces, cuando llegas, ya ya va a notar que vienes tomando, y que todo manejaste tomando, y ya se va a molestar. Tú dijiste que era una reunión de trabajo. Pues sí, era una reunión de trabajo. Pero no le dijo, también va a haber una fiesta. Ahí está la mentira. Está como cuando estábamos, estábamos ahí en la plaza, estábamos jóvenes, y uno de repente dijo, vamos a echar mentiras, a ver quién es el mejor de todos los mentirosos. Y dijo, comienza tú primero, le dijeron a uno. Dijo, no, yo no sé, no sé echar mentiras. Ahí está la primera. No sabía, ya era mentira. Ya estaba mintiendo. Y por eso, Ale, miraba, ¿verdad, Ale? No, sí. Fue muy duro este transcurso, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios, qué nuevo, Germán, que tenemos ahora. Dios ha hecho una nueva persona, una nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gracias a Dios. ¿Verdad? Sí, pues, Dios ha hecho un cambio. Pues no nada más, pues ustedes son los babies ahorita, los consentidos. Ay, no. Los cuidamos mucho y los queremos mucho, pero así llegamos todos. Todos teníamos problemas. Yo le echaba mentiras a mi esposa, y siempre trataba de otras veces para cubrir la primera. Y así llegamos, pero en Cristo vamos madurando, siempre vamos creciendo, y ustedes van a ir creciendo, y luego alguien va a venir a ustedes, y ustedes les van a ayudar. Así es, para eso venimos al camino de Dios, para ayudar a alguien más después también. Y por eso nos quisimos agarrar a ellos como testimonio, porque es un testimonio vivo, es verdad. Es el testimonio de ellos que afectó grandemente las mentiras en su matrimonio, ¿verdad? En su relación como pareja, este, al grado de que se tuvieron que separar un tiempo. Pero ahora que ha nacido y están haciendo un nuevo amor que Dios les ha estado dando, y el cual le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, y queremos que ustedes miren que si se identifican en este problema, ¿verdad? De que traen mentiras a su hogar, mentiras a su matrimonio, que hay una solución, ¿verdad? 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 Paso en Cristo. Porque no lo que entra es lo que contamina al hombre, sino lo que sale es lo que contamina al hombre, ¿verdad, pastor? Porque lo que sale, salen mentiras, salen engaños, salen de todo lo que está contaminando a la persona, al hombre. Y esto trae problemas en el matrimonio. Y luego paso por el número uno. Bueno, una pregunta, este, bueno, también nos dio el mente, que nos dan más nosotros dos. Bueno, pastor, fíjese que, yo creo que el porcentaje es menor, ¿verdad? Yo pienso que sí, ¿qué le digo por qué? Porque la mujer, aunque es más, complicada, ¿verdad? en varias áreas, en lo que viene siendo la mentira, es un poquito más baja, el porcentaje, el porcentaje es un poquito más bajo, pero no quiere decir que no hay mujeres que mienten, hay mujeres que también mienten, ¿verdad? en las cuales también necesitan la ayuda de Dios, para que Dios también cambie el corazón. Pero, es muy importante poner una buena fundación en su matrimonio, y la fundación se llama Jesucristo. Él es el único que va a poder tener a su matrimonio saludable, ¿verdad, pastor? Amén. Sabemos el mentiroso dramático, hermana. Ok, este es el mentiroso dramático. Un mentiroso dramático es aquel que utiliza la manipulación emocional, para conseguir que alguien generalmente cercano a él, crea sus mentiras. Esta clase de personas son las que usan a los hijos para chantajear a su pareja, y manipularla, pastor. ¿Cómo ve? Este es el dramático. Hace un drama. Sí, 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 porque si no haces esto, y está mintiéndole a la mujer, ¿verdad? Porque tú eres así, y tú eres así, aunque la mujer no sea de esa manera. Él está diciendo, es porque tú eres de esta manera, y yo quiero que esto no seas así, pero inconscientemente, pastor, él es el que es así. Ajá. Cuando la persona está apuntando y le dice a la mujer, es que tú eres de esta manera, tú eres de esta manera, inconscientemente le está diciendo, yo soy de esta manera. Yo soy así. Yo soy así. Y si no cambias, me voy y me llevo a los niños, y la chantajea, de esta manera. Pues sabe, Amanda, que el chantaje, perdón, la mentira, cuando se junta con el engaño, es todavía peor. Sí. Y la Biblia habla de, en Salmo 52, 2, habla precisamente del engaño. Dice, agravios maquina tu lengua, como navaja apilada, apilada, hace engaño. El engaño es más grande que la mentira, porque el engaño es planeado, se planea. Es más todavía grande que la mentira. Del corazón salen las maquinaciones y los pensamientos malos. Y enseguida, el engaño. Sigue la mentira, perdón, enseguida del engaño, sigue la mentira por la finalidad de obtener un beneficio personal. Fíjese pastor, ahorita como usted leía en el Salmo 52, donde dice que es como una navaja afilada, imagínate la mentira siendo como una navaja. Va cortando, va cortando, te va doliendo, te va lastimando, porque cuando descubres la mentira, y dices, ¿por qué me engañaste? Y a veces, no nomás es un engaño, pastor, de una mentira, piadosa o de que la persona no va a trabajar, y como decía, ¿verdad? Del trabajo. No, hay mentiras de engaño, pastor, que hubo engaño de, de que engañó a su esposa, le fue infiel, ¿verdad? Entonces, es como nos está diciendo este Salmo, que esto, que aparte de que engañó a la mujer, y la mujer se dio cuenta, y todavía lo niega, pastor. Entonces, es como una navaja afilada, ¿verdad? Que está cortando, está lastimando, está dañando, pero, hay buenas nuevas, ¿verdad? Que su Cristo vino, para todas esas personas, para todos esos matrimonios, que están sufriendo, que están dolidos, que están, sufriendo una infidelidad, de la cual, ha pasado con su compañero, o viceversa, con su compañera, y como dijo usted, que, ah, el engaño se, se junta, como dijo pastor. Sí, sí, se une con la mentira, pero, el engaño es planeado, se planea. El engaño se planea, y es lo que estaba ahorita, es un engaño que pasó la persona, planeado, y luego se junta con la mentira, ¿qué pasó? La está cortando. Destrucción. Destrucción. Especialmente al corazón. ¿Cómo puedo, que mi pareja me cónyuge, me ame, si con la navaja, como dice la palabra, le corté el corazón? Entonces, necesita, la persona, venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque está cortada, está lastimada, está dolida. ¿Verdad pastor? ¿O qué pastor? En Génesis 3, versos 4 y 5, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que, sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está el engaño, ahí está la mentira. ¿Por qué? Porque la serpiente, o sea, Satanás, ella sabía que iban a morir, porque Dios les había dicho que iban a morir. Pero él los engañó, y les echó mentiras. ¿Cómo los engañó? Les digo que iban a ser como Dios, que iban a tener la capacidad, capacidad de saber el bien y el mal. Y entonces, una vez, les echó la mentira, los engañó, y ella comió, y entonces miró la consecuencia. Y ahí está, ahí podemos mirar. Satanás le mentió a Eva, Caín le mentió a Dios, y es, este virus, todavía, corrompe las conversaciones, en los matrimonios. Ese es el origen, de la mentira. Viene, por eso el Señor Jesucristo dice, que él es, mentiroso, y padre de toda mentira. Y cuando habla mentira, habla de sí mismo, de lo suyo, o de sí mismo, porque es mentiroso, y padre de toda mentira. Pero este, no, gloria a Dios, nosotros podemos mirar a Germán y a Ale, que ellos van caminando muy bien, van caminando muy bien, su semblante lo dice, su, su, su rostro, y este, Dios, trae el cambio, a las personas, solamente Dios, no viene, que me voy a tomar una píldora, un carácter, a ver, cual que se repite la mentira. No, no existe eso, no hay medicina para los mentirosos, nada más es de arrepentirse, de todo corazón. Bueno, pues hemos llegado, hemos, ha llegado al final del estudio, y hemos tenido una pregunta muy buena, ¿verdad? Y la hermana Alejandra, ¿cuál fue la pregunta que nos hizo nuestra amada oyente? Ah, ¿la fue la chica? Sí, claro que sí, la hermana va a chicar la pregunta, y basándonos a esta pregunta, ¿verdad? Viene otro estudio muy bueno, referente a esta pregunta, por eso no la queremos contestar ahora, porque el estudio que viene, es muy, muy bueno, referente a la pregunta. Ah, fue de la semana pasada, dice, siento que mi esposo es controlador, ¿este es tipo de abuso o personalidad? Esa es la pregunta que nos están haciendo, una hermosa oyente. Entonces, para contestarle su pregunta, más, como ahora que abarcamos más abiertamente la mentira, ¿verdad, pastor? Vamos a abarcar su pregunta con un estudio referente a controlar, ¿verdad? que no es bueno, pero vamos a tomar ese estudio, porque es parte de los estudios que ya tenemos, que Dios nos ha dado, y lo vamos a traer delante de ustedes, para crecimiento de todos los oyentes que están escuchando estos estudios, y bueno, pues, hemos llegado a finalizar este estudio, pastor, yo me despido, Dios les bendiga, y el pastor. Dios les bendiga, gracias por su tiempo. ¿El hermano Germán? Claro que sí, hermano Germán, claro que sí. Quiero nomás, este, poner el punto de los que, como, escucha, en mi caso, como siempre digo, la mentira ha afectado mucho, aparte de los vicios, aparte de todo, al grado de que, ahorita no hablamos mucho de tanto donde, nos hundió, todo lo que nos ha, nos ha acontecido en nuestra vida, pero por eso estamos aquí, porque, nos ha afectado mucho, y no queremos, que le ha, o sea, ahorita estamos conscientes, que es un grave, algo grave que está pasando, en las familias, en las parejas, y, nos, a mí me está doliendo mucho, ahora que estoy viendo, la verdad, porque Dios me abrió los ojos, me ha hecho ver la verdad, me está doliendo, saber todo lo que le hice pasar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, y no quiero que, yo quisiera, que sea el que mandó, si alguien, yo sé que alguien está pasando, alguien que está vayendo, por esa sí misma situación, y no está, a veces puede decir, no, yo no soy mentiroso, yo no soy vicioso como él, déjame decirte, que todo lo malo va a dar un aumento, si tú no vienes a Dios, si tú no estás, en el camino de Dios, todo lo malo, en algún momento va a dar un aumento, y si ahorita, estás teniendo problemas, con tu pareja, con tu hijo, con tu familia, no esperes a que llegue, al grado de que destruya todo, estás a tiempo, Dios es grande, para sacarte de donde estás, para sacar, y vas a ver qué bonito, qué bello es caminar en los brazos, en el camino de Dios, puedes decir ahorita, no, pues a lo mejor, como él es mentiroso, pero el mío, a lo mejor no está diciendo mentira, porque esto es el sello, de que estoy diciendo la verdad ahora, porque el espíritu, no me deja decir mentiras, cuando uno es que, en el camino de Dios, si tú quieres hacer algo malo, hay un espíritu, hay algo que te dice, está viendo, y no está bien, no está bien, acuérdate de donde te sacó, acuérdate, que tanto que le debes, perdóname, ni lo más mínimo que yo pienso, oh, es una mentirita peadosa, no, más mentiritas peadosas, esa mentirita peadosa, está más de su familia, es todo lo que quiero decir, por el momento, y Dios te bendiga, y esperamos, veros, bueno, que no vean nada, en la iglesia, nuestra hermana le encanta, muy buenas noches, y pues que Dios los bendiga, cuídense mucho, no duden, en meterse a la página, ya saben, contactar, ir a la iglesia, este, ir y conocer a, a nuestro pastor, a nuestra primera dama, son lindísimos, ellos nos van a poder aconsejar, ayudar, y más que nada, con la palabra, eso es lo mejor, simplemente, o sienten pena, agarren su biblia, todos tenemos una biblia en casa, no la sabemos, o no la queremos usar, decimos, es muy complicada, no es complicada, si lo hacen, si la abren, la leen, con esa fe, van a ver como Dios les empieza a hablar, y es hermoso, que Dios los bendiga, cuídense mucho, Dios los bendiga, Dios los bendiga, amén, sin dos, y, también.